¿Quién vamos a arrancar hablando? Nada más y nada menos que el señor Joan Manuel Serrat, que confirmó este fin de semana que viene a Córdoba. Lalo me preguntaba, Mariana, ¿va a venir, va a venir, va a venir? Sí, 8 de noviembre lo vamos a tener en el Kempes. Serrat que se despide, arrancó su gira despedida en Nueva York, la va a terminar en Barcelona, por supuesto. 8 de noviembre. Pero va a estar el 8 de noviembre en el Kempes. Pero no era que en el Kempes no se cantaba más porque arruinaban el césped, no sé qué. No, pero ya Pichitampana dijo que sí, ya está Palaz organizando. Bueno, 8 de noviembre, las entradas van a salir a la venta el 28 de este mes. Vamos a escuchar un poquito de una de sus canciones más lindas, a ver si les trae unos recuerdos y nos entusiasmamos. Está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella. Qué lindo, ¿no? Esa y otras tantas canciones que nos va a traer Serrat con sus 78 años a Córdoba. ¿Se acuerdan la última vez que vino? Estuvo en el Quality. Habíamos ido a hacer la cobertura y había sido un lujo, por supuesto. Pero lo vamos a tener entonces. Esa es una muy buena noticia para los fanáticos de Serrat. Pasamos una...